Hola chicos hoy les traigo un especial de 300 suscriptores, vamos allá, cara fachera facherita. La primera aplicación es provincias del mundo. Hay que darle al candado. Con eso tenemos dos opciones, la de conquistar provincia o el país entero. Hay que tomarle captura de pantalla. La otra app es la voz de Zueira. Aquí haces las voces. Puedes cambiar la voz. Le apretas en este botón. Espera Venezuela que haces. Le pones nombre y la guardas. La siguiente app es Coutry Bay Sticker. Aquí la personalizamos. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. La última app es el editor InShot. Le pones en video y le pones en imágenes y seleccionas las capturas. Luego lo pones en adhesivos y le pones en el icono de la imagen. Le apretas en música y le pones en mi música. Y seleccionas los audios de la voz de Zweria. Espera Venezuela que haces. Espera Venezuela que haces. Y lo guardas. Antes de orar. Y así de fácil es hacer videos de Country Bites. Gracias por ver y gracias por los 300 suscriptores.